Salida en este evento, mañana los eventos arrancan a las 2 de la tarde, al igual que el día sábado, la salida salió lento allá, el caballo Dionisio, rápidamente Leonor Manía se va a la punta por cuerpo y Mary Farley Gassieta, segundo, Rima en el tercero, Daddy Bosa, queda en el cuarto afuera, va avanzando Mayor Mo con Super Atlantis, en el último quedó Dionisio, faltan 900 metros para la meta, adelante se mantiene siempre ahora Farley Gassieta, Leonor Manía, lo presiona cuerpo y medio, viene acercándose Daddy Bosa a unos 5 cuerpos, va avanzando Green Madrid, va quedando Mayor Mo con Super Atlantis, 23-4, siguen en fracado, adentro es Farley Gassieta, Leonor Manía cambian cabeza a unos 5 cuerpos en el tercer puesto, viene avanzando Daddy Bosa, doblan la curva, es Farley Gassieta, mantiene al delantero una cabeza, afuera en el segundo, Leonor Manía, no lo suelta, en el tercero va quedando a 5 cuerpos, Daddy Bosa afuera, Leonor Manía va dominando a Farley Gassieta, queda segundo en el tercero, está por la parte interior, Dindan Duro, pegadito a la tabla, Leonor Manía mantiene 3 cuerpos, segundo es Farley Gassieta, tercero avanza Dionisio, adelante se mantiene fácil Leonor Manía, con 3 cuerpos el ganador, segundo fue Farley Gassieta, Dionisio tercero, el cuarto estrecho afuera, Super Atlantis Griezmann, Super Macho adentro de Dindan Duro, en el último lugar llega el caballo prodigio.